Hoy en el último timbre, las presentaciones de Nobokova, Yakovva, las chicas del CAN, Vika y el Gocho Escalante. La fiesta más esperada por los estudiantes está aquí, el último timbre. ¡Comenzamos! Buenas tardes, Urube. Así inicia oficialmente el último timbre, la fiesta estudiantil más grande del occidente del país. Héctor Palmar me acompaña en esta ocasión y también tenemos a una invitada muy especial, se llama Estefania Útaro. Estoy feliz de poder compartir una vez más con todos ustedes en esta maravillosa fiesta. Bienvenido, Héctor Palmar, al último timbre. Bienvenida, Rafael Peroso. Bienvenida, Estefania. Bienvenidos todos. Este es su último timbre y hasta aquí llegó la carrera. Finalmente se graduaron. Así es. Es el inicio de una nueva etapa y yo quiero pedirles un fuerte aplauso para todos ustedes. Estefania forma parte de esos maravillosos estudiantes que están aquí en Urube día a día. Estefania, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Es tu primer timbre. Claro que sí, yo estoy feliz, feliz de estar compartiendo con todo este euforio. Yo quiero escuchar a todos los estudiantes que se están graduando. No, yo creo que para estarse graduando le falta. A ver, ¿los quiere escuchar a todos? Muy bien. Mira, queremos invitar a todos esos estudiantes que se acerquen a la tarifa. Así es, mira, estamos felices que nos acompañen el día de hoy porque el último timbre acaba de empezar y tenemos muchísimas sorpresas para todos y cada uno de ustedes. Sobre todo porque Estefania concursó, ganó y está aquí con nosotros celebrando su primer, último timbre como animadora. Así es. Es maravilloso poder tener a Estefania en el staff de animadores del último timbre porque Urube siempre está buscando nuevos talentos. Y en esta oportunidad Estefania nos acompaña aquí en el timbre. El próximo timbre puede ser cualquiera de ustedes porque la Escuela de Comunicación Social siempre está en esa búsqueda de talentos. ¿Cómo fue más o menos esa escogencia? Bueno, al principio yo me sentí un poco desubicada. Yo dije, no, la animación no es lo mío, pero siempre hay que tener en cuenta que podemos intentarlo todo. Y por supuesto con el apoyo de la universidad, de todos tus profesores, siempre tener tus sueños bien claros y no dejar, no dejar de intentar nunca porque yo no lo pensé y aquí estoy. Nosotros estamos completamente en vivo a través de la www.urbe.edu, Splash Play. ¿Y por dónde más, Estefania? Claro que sí, estamos a través de la Urbe FM 96.3 y por supuesto le mandamos un saludo al canal 11 del Zulia. Así es, una vez más nos unimos a esta maravillosa transmisión y queremos agradecer a todas y cada una de las marcas presentes en el último timbre. Empezamos agradeciendo a Malau. También agradecemos a Pepsi. CPS. A Copias Digitales. Centro 99. A Nexo, que ve una valla increíble que está allá arriba. Bon Burger, que más adelante estaremos conversando y dándoles unas sorpresas que tiene Bon Burger para ustedes. También agradecemos a Miami Technology USA. Canal 11 del Zulia. A Toga Centro. Estudiantes Express. Al importado que estoy viendo un carrito que ya me voy a pasar por allá para empezar el último timbre como es. Y por supuesto nuestros amigos de Meca, todas esas personas que se encuentran en los pasillos de la universidad, los invitamos a que se acerquen porque apenas estamos dando inicio a la fiesta estudiantil más grande del occidente del país y tenemos muchísimas sorpresas musicales. Mira, también tengo que agradecer a una de mis marcas favoritas, Crocanticas y también a SBR. Así es. En tan solo minutitos, a las 7 de la noche estaremos dando inicio a un concurso a través de las redes sociales. Deben seguirnos en Twitter, arroba Info Urbe y nuestros amigos de Bon Burger estarán entregando 6 gift cards. Así que tienen que estar muy atentos porque a través de la cuenta de Urbe estaremos lanzando unas preguntas. Y las personas que respondan la pregunta de primeros y se acerquen al backing del último timbre estarán recibiendo este gift card. Eso es solo lo que tengo que hacer, ¿verdad? Solo lo único que tengo que hacer. Y ya estoy ganando, estoy optando por ganar las safe gift cards de Bon Burger. Miren chicos, ya estamos listos. Todas esas personas presentes en la plaza central de la Urbe. Muchísimas sorpresas. Y ya, finalmente inician las sorpresas musicales con que hay muchachos. La primera de la noche. Mira, hoy vamos a empezar con una agrupación que tiene una sorpresa genial porque es emprendimiento, jóvenes y por supuesto muchísimo talento. Así es, Estefania. Vamos a presentar juntas a este grupo que se llama... ¡NovoCoba! 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 Sueño, tú eres mi sueño y que nadie me levante Que entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño y solo quiero abrazarte Muy buenas noches, ¿cómo te hagas todos? ¿Cómo la están pasando hoy en su día? El día más esperado por muchas personas ¿Qué opinas tú de esto, Yeli? Pues claro que sí, vamos iniciando y con pie de gigante, ¿no? Porque esta noche es larga Yo quiero una bullita por parte de los graduandos ¿Dónde están los contadores? Y los ingenieros A ver, a ver, a ver, yo voy a hablar por mi parte Yo quiero que él me levante la mano y me haga una bulla Los comunicadores sociales, ¡arriba! Y claro que sí, celebrando para todos Seguimos con ustedes, Novo Cova ¡Ay, bendito! ¡Viene, viene! Y como dice, Novo Cova ¡Ajá! ¿Qué es el fallo? No sé Hoy me resigno a no entender Que esta noche ya se mía Como antes de que es por mí Y hoy, yo no sé Una semana y será un mes Que esta noche sí que voy Suspirando en el vestido Y hoy no quiero ser tan débil como el viento Cuando la tormenta ha caído Y a nosotros hacerse así ¡Viva! 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 Dijo mi amor No te pido que traiga el corazón Que me confieses Tampoco, que le dejo con Yo solo quiero una caricia Que me digas que tú me crees No te pido que te confieses Ni que prometas en que reza Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que pasa a tirar Ay, pero mira qué bonito Y como dice, con la boboa Tal vez aún no fue el amor Por la puerta en donde entró Tal vez en algo descuido Se escapó sin darnos cuenta Que vivió este dolor Que me condena y me lastima Será la suerte quien decide Si me mejoro o me domino Ya no quiero ser Una hoja de papil Se escribe día a día Solo siempre con tu vida Quítate con mi amor No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombón Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieras Ni que ponerte, ni que rea Yo solo quiero que me diga Que no hay mujer que más alfira A ver una burla, mi gente A ver una burla, mi gente Que las manos se activan Y la vuelven Dímelo, Carlos Viene, viene A mí me da pena contigo Que no es así de sencillo Ganar de nuevo me afecta Pero mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo Noche tras noche es contigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor, pero mi amor Pero mi amor ya tiene un precio Ay, pero es que a mí me da A mí me da, a mí me da, a mí me da pena contigo A mí me da, a mí me da pena contigo Como dice el color No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me digas que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que progresas sin querer Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que más alfira A mí me da, a mí me da, a mí me da, a mí me da A mí me da pena contigo Noche tras noche es contigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor, pero mi amor, pero mi amor Pero mi amor ya tiene un precio Muchísimas gracias A ver, a ver ¿Dónde están los contadores públicos Que están graduándose esta noche? ¿Dónde están los diseñadores gráficos? Pues claro que sí ¿Dónde están los ingenieros? Ah, y unos cuantos por acá, ¿no? Esta es definitivamente La noche más esperada por todos ustedes Claro que sí ¡Los abogados! ¡Dónde están los abogados! ¡No huya los abogados! Pues seguimos con ustedes Nobocoa Llevando la mejor música Ya no me pidas más, más no puedo darte Amarte como un lomo es lo que más quisiera Ya no puedo mentirte, ella está aquí en mi alma Mi cobarde corazón no muere por ella Que duele ver que en ti crecen ilusiones Mientras tanto yo no quiero hacerte tanto No me lo sacan todo y ella me ha olvidado Pero no licor es que lo mío Ella hizo mi amor, me tiene loco y desesperado Ella hizo mi vida y me tiene hoy sin saber qué hago Ella hizo mi amor, me tiene loco y sin saber qué hago Por ella es que yo puedo hacer una canción de amor Pero por ti descubrí que la vida es bella y saldrá delante Por ella es que late fuerte en mi corazón Pero contigo seguro que podré querer llamar de nuevo Ella hizo mi amor, me tiene loco y desesperado Ella hizo mi vida y me tiene hoy sin saber qué hago Ella hizo mi amor, me hace loco y desesperado Ella hizo mi vida y me tiene loco y sin saber qué hago Ella hizo mi amor, me tiene loco y sin saber qué hago Ella hizo mi amor, me tiene loco y sin saber qué hago Te juro que me siento como un gran infame Cuando tan dulcemente me dices te quiero Voy a vencer el miedo, yo voy a adorarte Te juro que yo al final con amor te espero querer Puedo negar que eres lo mejor que tengo Si no te tengo aquí yo seguiré cantando Porque me dice que tome tu mano Pero algo me hace sentir que no te he olvidado Ella es tu mi amor, me tiene loco y desesperado Ella es tu mi amor, me tiene loco y desesperado Ella es tu mi amor, me tiene loco y desesperado Ella es tu mi amor, me tiene loco y desesperado Ella es tu mi amor, me tiene loco y desesperado Ella es tu mi amor, me tiene loco y desesperado ¡Ay, ay! ¡Mos jamón! ¡Ay me tienes triste y desesperado! ¡Ay, ay! ¡Mos jamón! ¡Y si Carlos! ¡Bajo la palma! ¡Y si fronteas! ¡No voy! ¡Ay, ay! ¡Mos jamón! Ay, me tienes loco y desesperado Ey, ay, tú, mi amor Ay, me tienes triste y desnado en feado Ey, ay, tú, mi amor Ay, me tienes triste y desesperado Ey, ay, tú, mi amor Ey, ay, tú, mi amor Yo entiendo la emoción de ellos Porque también tuve mi oportunidad Soy egresada de esta universidad ¡Arriba los comunicadores sociales! Vamos a ponernos a bailar Comenzando el duro Es tan bonita Tiene una cara De princesita Mi bombosita De carne y hueso Que se derrite Al darle un beso Intericente No creen los chicos Ella es valiente No sé si me explico Independiente Ay, delante de mí Pa' que ve a la gente Que yo te quiero y te tengo presente ¡Yurve! Ay, 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 ay Si no te quisiera ¿Cómo podría cantar? Todo lo que siento Todo lo que me da Es algo que aprecio Todo lo que me da Y vuelvo Ay, 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 ay Si no te quisiera Todo lo que me da Todo lo que me da Es algo que aprecio Todo lo que me da Amor lo vendendo Like you're the only one for me Si Te tiene mi candela Que me pone a gozar Que me prende con las luces Cuando yo las tengo apagar Que tiene mi corazón Amor o por esta canción Solo tú Dice el corazón Ay, 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 ay No quiero necesit empezar ¡Ay, ay, ay, ay! I'm sort of loving you And alive You are the only one for me I, ay, 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 ay Hay algo que expreso Con mi Ay, 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 ay Tú tienes la magia y la sabiduría, tú tienes la práctica y la teoría Yo soy tan tuyo, tú eres tan mía, yo quiero martes y hipocresía Llevarte a un mundo que no conocía, te haré amor por la noche y por el día Yo quiero casarme contigo y comprarte un helado Yo quiero ponerme viejo, pero a tu lado Ay, 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 no te quisiera como podría cantar Todo lo que siento, todo lo que me da No es algo que expreso conmigo Ay, 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 ay Si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso con mi... ¡A ver con las palmas! ¡Ay, ay, 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 ay! Si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso con mi... ¡Ay, ay, ay, ay! Si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso con mi... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Hola, ¿qué estamos están pasando, mi gente? Vamos a seguir bailando el ritmo de NovoCova. Pueden seguirnos a través de redes sociales como NovoCovaPisoOficial en Instagram. Claro que sí, pueden tener todo el material para poder seguirnos. A ver, vacilemos esta canción muy, muy chévere de Carlos Vive. Aquí se va a prender la fiesta, señores. La conocí una mañana para una tienda de enero. Nos enjodíamos en marzo y el compromiso iba en serio. El matrimonio fue en mayo, un ceremonio y festejo. Y no han pasado los años, las manos llegó el primero. ¡Una bubia! ¡Un campo! En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraban las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba así Se fue en la arena leyendo así Me fui viviendo así Y ya nunca yo se me olvidó La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos enojamos en marzo y el compromiso iba en serio Tu matrimonio fue en mayo, un ceremonio y festejo. Y no han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer No han pasado el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor Aún sigue intacta mi locura por su amor Ella es mi fiesta Ella es mi fiesta, mi aventura, mi breva Cuando la vida me tiene desencantado No necesito mover la capa de un solo Ella es la nave que me lleva hacia el espacio No necesito mover la capa de un solo Me fui viviendo así Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor Aún sigue intacta Aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor La conocí una mañana Para una fiesta vener Nos ennoviamos en marzo Le compromiso y vencé El matrimonio fue mal Después de la manifesté No han pasado los años Ella es la favorita La mujer más buena La que más me gusta De toda la nena Es la mamacita Y se pula la boca Que no más la miro Y todo se provoca Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta Mi locura por su amor Lailá, laile Mi locura por su amor Lailá, laile Aún sigue intacta Lailá, laile Aún sigue intacta mi locura por tu amor Lailá, laile Mi locura por tu amor ¡Vamos Cuancho! ¿Qué dice Bob? Patillo en la guitarra Brincando, brincando ¿Qué dice? Gracias mi gente Sigan pasando la bello Dios los bendiga Síganos por NovoCoba, piso oficial No chiquito, buen éxito Jacoba sigue con nosotros en este último timbre Hoy tenemos buenas, buenos concursos aquí en Urbe A mí me agrada esto, no es la primera vez que estoy aquí Y puedo decirles que me encanta, me encanta compartir con una de las chicas que está de ese lado Hace rato la conocí, nos se llama Estefania Y uno de ustedes puede estar aquí próximamente Hablo de sus amigos, de sus amigas, de quienes vinieron a rumbear con los que se están graduando el día de hoy Así que felicidades Yo sé lo emocionante que es estar ahí Yo no te estoy escuchando, a ver Por aquí me están diciendo que estoy simpática El día de hoy es la primera vez que yo utilizo unas botas para un último timbre No sé qué le parecen a ustedes Tan cool Tengo que agradecer a Santa Mónica Store que fue la tienda que me vistió el día de hoy También a Gerardo Style, a Nino Hairstyle Quienes fueron los encargados de arreglarme ¿Y a ti? Mira, a mí me vistió mi mamá Así que le agradezco mucho a mi mamá porque me haya vestido Mira, ahora sí, ¿dónde está el ánimo de la gente de Urbe? ¡Eso es! Mira, hoy estoy muy contento, gracias a Dios por este maravilloso día Estás hermosísima, están los panas disfrutando de buena música Ya disfrutamos de Nobocoba Y viene talento venezolano parejo Sí, lo que viene es buena pachanga Pero nosotros tenemos que agradecer a patrocinantes que hicieron este timbre una vez más posible Gracias a Nexo La gente de Nexo, déjenme decirles que tienen un 50% de descuento Todas, todas las carreras que salgan el día de hoy de aquí Así que, díganlo que no está bueno ¿Está bueno o no? 50% de descuento en todas las carreras Mira, también tenemos que agradecer a la gente de Pepsi Toga Centro, Copias Digitales y Miami Technology USA También a Malao, CPS, El Importado que por allá tiene un buen estante De aquí nos vamos para El Importado a comernos un salchiqueso, una cosa chévere Miren, estamos también totalmente en vivo a través de Urbe TV Educativa Y a través de la www.urbe963.fm Así que si tienen algún familiar que está por ahí rodando Que vaya escuchando todo lo que está pasando en este último timbre Mira, llame a sus familiares y dile que nos pueden escuchar Y ver también a través de la www.urbe963.fm Y además de eso, saludos a la gente buena del Canal 11 del Zulia Sí, también recuerden todos ustedes muchachos Cuando estén posteando todas sus fotos Que le tienen que colocar el hashtag Mi último timbre Por ahí vamos a estar viendo todas las menciones que ustedes hacen También mencionándolas, por supuesto, desde aquí arriba Si quieren un saludo Lo que ustedes quieran Por ahí tengo una amiga que se está graduando Jenny Jenny, felicidades para ti Sé que andas por ahí A todos los muchachos que se están graduando el día de hoy Felicidades nuevamente Felicidades también a mi amiga Anaís Que se está graduando de abogada Felicidades de parte de Manuel Castro y Andreina Que te quieren muchísimo Ey, esto está full Ya la energía está sabrosa Yo quiero escuchar reggae ¿Y tú? A mí también ¿A quién no le gustan los muchachones que están acá atrás? Una bulla Por aquí ya se está escuchando Miren, estos muchachos están trabajando duro, duro Desde el año 2009 Y están con su segunda placa discográfica Yo sé que a ustedes les encanta Y ellos son Nada más y nada menos Que nos acompañan hoy los panas de ¡GACOBA! ¡GACOBA! Ya ves que dice Urbe Que por aquí está pasando Encantado ya ves Que lo que pasa es que en Urbe que Jacoba está sonando Que lo que pasa aquí, que lo que pasa en Urbe Que lo que pasa en la Urbe que Jacoba está sonando Que lo que pasa es que en la Urbe que Jacoba está sonando Todos aquellos que hoy están celebrando Que lo que pasa es que en Urbe que Jacoba está sonando Presta atención que toca apenas va empezando Entrando en conexión con la sagrada meditación ya se siente la presencia y por allí dicen que no Entrando en conexión con la sagrada meditación Ya se siente la presencia de Jacoba Yo, my baby, maravilloso conquistando la seda Con un sonido bien boleta Jacoba, it's my crew, you know Toda esa gente que está atrás se viene para adelante Vamos a concentrarnos en una sola vibra Hay alegría en la casa, mi gente, estamos de fiesta Jacoba en la casa Yeah Sé que estamos en tiempos difíciles Pero también tenemos que tener momentos para celebrar como este Hay que seguir resistiendo Cualquier meta de la vida, cualquier carrera que uno se ponga Es cuestión de resistencia Oh, oh, oh De Jacoba en la casa Yo fumo y analizo que todo lo que sale del piso en este mundo por ella se hizo Personificando El que te busca y te va encontrando De las malas costumbres te va alejando De vez en cuando Yo me levanto Por tanto, aunque vaya con mi atadura, mejor cura para el canto de la herida El que le da sentido a tu vida Y cuida mi principios y da por tu una salida Y da por tu una salida a mi vida Chich, man En paciencia se transforma mi experiencia La esencia más creencia se convierte en mi violencia Aquí no entra la violencia Y nunca falta tu feliz con tu presencia Que es mi más valiosa herencia Ay, 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 llena mis aires de conciencia La base de mi resistencia, mi infinita existencia Por mejor a nuestra existencia Urbe Ay, 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 ruego por un desenlace Que los malos nunca nacen en que pase lo que pase Siga siendo mi doctor, mi profesor que me da salud y me da clave Por problema igual que se posea en ayakis We are protected by a lot that is not a lot And now we are crosswind the castle with high cows living in a fantasy Es de la Babilón, yo lo sé, mi hermano Que tu mente es corrupta, las mentes de ellos Que quieren ser corrupta ¿Y por qué el futuro se interrumpió? No sé, mi hermano Es de la vida, y yo lo sé Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé 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 El amor de la tierra y su cimiento En todo momento Su ve lleno de sentimientos e ilusiones Hasta el tiempo Bendición Y crecimiento Conocida por la unión entre libertad y conocimiento También usado como un cuento Desde el principio de los tiempos Con los Ay, 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 ay Llena mis aires de conciencia Que avance de mi resistencia Mi infinita insistencia Por mejorar nuestra existencia Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ruego por un desenlace En que lo malo nunca arrasa en el que pase lo que pase Siga siendo mi doctor, mi profesor Que me da salud y me da clases La base de mi resistencia Que me da salud y me da clases Hay una eterna de conciencia Que me da salud y me da clases Hay flor de tachada en mi trina Que me da salud y me da clases ¡Selecto! La base de mi resistencia Nace, crece Se reproduce y permanece Por tu presencia Mis latidos se enfurecen Una canción Una mirada desconcierto Las palabras se mudan de mi cuerpo Se mudan de mi cuerpo Se mudan de mi cuerpo Y es en este espacio en blanco Donde noche tras noche me invita este relato Y es en este espacio en blanco Donde dibujo tu retrato Y creo en tu milagro Tu presencia Tu presencia a mi cordura Le da alas Que la verdad maltrata La realidad espanta Que es un sueño Sin la cordura le da alas Más fuego maracaibo Más fuego maracaibo Me dio la inspiración Y el caos me encontró Amor Amor Salirte un beso Muchísimas gracias gente Muchísimas gracias a todos ustedes Es demasiada vibra Demasiado amor en un solo lugar Gracias por tantos años de apoyo Gracias por seguir escuchando Gracias por seguir coreando Alejandro hermano Felicitaciones Yo sé que ustedes se la saben Los que se la sepan Acompáñenos Facilito No importa si no estás Yo seguiré cantando Yo sé que podemos cantar Un pelín más duro Muchachos A ver, a ver No importa si no estás Yo seguiré cantando Por lo incierto No importa si no estás Yo igual te siento Hoy mi paso va guiado Por lo incierto Yo seguiré cantando Aunque no seas tú Víctor Carrero en el saxo Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Hay fuego en la casa Fuerte el aplauso Y Yo Yo ¡Gracias por ver! Adrián Garbona, la guitarra Una canción sin historia Misteriosamente amaneciste De nuevo en mi mente Doy inicio al humo Pa' ver si tu perfume De mi se desprende Me he vuelto tardo Para hablar ante Tu fácil Interpretar Tu inocencia Me cautiva y mi traición Al ser cautivo Me hacen dudar Hay algo extraño Atrapado en mi guitarra Fantasmas de poemas Que imitan tu llegada Hay algo extraño Atrapado en mi guitarra Que pide a gritos La canción para tu almohada Que es tan ingenuo Reviviste este poeta Sin saberlo Sin querer ocasionaste Cordoce mis sentimientos Triste chispa al fuego Que hoy arde En este templo El calor que me evace Cuando pienso tus cabellos Y en el intento Me sumergo Me sumergo en tu lienzo Me sumergo en tu lienzo A ver si me convierto En tu proyecto A ver si por lo menos Te convenzo Y me sumergo En el intento Derrobaré de un deseo Derrobaré de un deseo Me sumergo en tu verdad En tu misterio Me escudo en mi miedo Nuevo argumento Y me infielgo Si te he llamado A escuchar Tengo un angel Que te susurra Mientras duerme Te dice Que te has convertido En mi moza Pa tus ojos Aleluya Pa tu voz Can son de cuna Pa tu pie Tengo caricia Que con contra ven La luna El señor Steven Herrera en el trombón Me sumargo en tu lienzo A ver si me convierto en tu proyecto A ver si por lo menos te convenzo Y me cierro y me entiendo en el intento De robarte un deseo Por nuestras redes, Facebook, Jacoba Música Instagram, arroba Jacoba Y bueno, por el canal de YouTube También puede suscribirse Díselo ya, Eran Juegas con mi sentido principal Veo como me puedes paralizar Vivo como un sueño dentro de ti Cuando mis dedos rozan esa parte tan sutil De entre tu cuerpo y el mío Rosan matices, colores, espacios unidos Es como un nido de instinto Mi tacto se apodera de tu totalidad Simulando la magia que nos hace cantar Que nuestras vibras se unen logrando escapar Mi tacto se apodera de tu totalidad Simulando la magia que nos hace cantar Simulando la magia que nos incita a pecar Simulando la magia que nos hace cantar Hoy sostenido en tu mastil Haciendo bandera de imaginación Hoy sostenido en tu mastil Lanzando quimeras en nombre de Dios No hay un momento Y puedo fusionar mejor de espíritu Y llenar un mundo nuevo Mil melodías consigo en tu templo Soñar despierto Mientras me meces en tu nido Deja cortes y silencios perfectos Son de veneno Crecí contigo de la mano Desde que era niño Y se divate mis latidos Contrate mis sentidos De mi inicio se fuiste triunfar testigo Y no nos alimentaron de contigo En el misterio de tu inmenso amor Yo fui poeta, fui cantor Tu bendición El nombre mío, amigo Las cuerdas de tu cuerpo Me invaden al momento Y estanta en la vibración Entre tu acorde y yo Que se algún día Yo pierdo la razón Y me refugio construyendo a mi voz Y encuentro esta canción Muchísimas gracias, Urbe Esto es sencillito Nadie lo ha escuchado Esperamos que les guste Este es un tema que no está grabado Nueva producción de lo que estamos haciendo este año Especialmente dedicado a todos aquellos Que se están grabando Y para todos aquellos que tienen su sol Este tema es un recordatorio Se llama Cuando el sol te falle Hoy me he robado la mañana Para de tus ojos hacer florecer He conquistado tantas huellas Para encontrarte de frente Y no perder Le he susurrado a la mareja Para que suba entre tus piernas Y a la brisa que te eriza A ver si encuentro la manera Yo he aprendido los detalles Te rogaría cada canción Que te denude cuando cante Y es que Ya no puedo resistirme A tus ojitos Demelas El milagro de tus matices Y es que Ya no puedo resistirme A tu cintura De arrecife Para arreglarme con tus raíces Oh no Ya no puedo respirar Me falta el aire Si no estás Cada palabra alcanza más Alcanza más Díselo Simón Escucha Hoy me he rogado a la brisa Que me acerque a tu sonrisa Un visaje o tu simple aroma Al instante Y mi piel eriza y sintoniza Aquella frecuencia exquisita Que me sentaré a observar Como un gato en tu cornice Y le he pedido a la luna Que encienda otra vez el suelo Que ilumine el camino Quiero encontrarlo de nuevo Hoy quiero irme Ya no quiero resistirme Doy la vida por un segundo más Y que pueda sentirte Sabes que volvete de nuevo A través de ríos y mares Que me hiciera uno parpadear Para no perderme ningún detalle Que no calle Que el corazón no se calle Recuerda que siente la luna en el cielo Cuando el sol te falle Y es que Ya no puedo resistir Y a tus ojitos Demelas El milagro de tus matices Y es que Ya no puedo resistir Y a tus cinturas De arrecife Redenme con tu raíz El mundo Ya no puedo respirar Me falta el aire Si me estás Cada palabra alcanza más Cada palabra alcanza más Adrián Arbona y la guitarra Increíble la vibración Hay fuego en la casa Hay fuego en la casa Solo un segundo Solo un segundo Para pintar en tus piernas Un segundo Pa' que llueva en tus caderas Un segundo Que dure la noche entera Un segundo Que la luna siempre sube la marea Un segundo Para pintar en tus piernas Un segundo Pa' que llueva en tus caderas Un segundo Que dure la noche entera Un segundo Que la luna siempre sube la marea ¿Dónde está la gente Que vino a brincar Y a bailar? Una bulla Que estamos vivos Consumiendo palabras Esas que eran tuyas Dejaste de escucharlas Caminos de recuerdos Echos transmutados Sogaban mis pensamientos No sigo el viento Estás cortando tu fraga Se va atrapándome en el tiempo Maldito el tiempo Estás cortando tu fraga Se va atrapándome en el viento Yo voy derecho En vano me afano Él es mi pastor El camino va mostrando Mario Pérez en la trompeta Anhelando mi amasada Son tu recuerdo Babilonia Me quiere atrapar No siento humildo Que el camino es tenso La palabra de mi Dios Va quemando tu silencio Yo no siento humildo Que el camino es tenso La palabra de mi Dios Va quemando tu silencio Yo voy derecho En vano me afano Él es mi pastor El camino va mostrando Yo voy derecho En vano me afano Y allá en mi pastor Una luz me va guiando Un saludo especial a Paola Roca Que también se está graduando Tiempo para que no lo puedes ver Cada mañana en un día menos de este mundo cruel Tuviste el control de lo que pudo ser Una luz me ha guiado para no volver Tiempo para que no lo puedes ver Cada mañana en un día menos de este mundo cruel Tuviste el control de lo que pudo ser Una luz me ha guiado para no volver Ahora sí quiero escuchar una bulla mi gente Muchísimas gracias gente Muchísimas gracias por escuchar Las chicas del Cannes continúan celebrando Este último timbre ¿Cómo la está pasando? Veo a la gente bastante animada Y bastante feliz Porque las sorpresas apenas están empezando Claro que sí Estamos súper contentos De ver a tanta gente aquí Que se está graduando Mira a mí me encantaría Que todos los graduandos Levanten la mano Y que den una buena bulla Porque estamos felices De poder compartir con todos ustedes Esta maravillosa fiesta universitaria La más grande del occidente del país Y apenas inician las sorpresas de esta noche Ya escuchamos dos grupos musicales Y venimos por más Venimos con más Mira hasta hoy se van a preocupar por el carnet Por las notas Hasta hoy llegó finalmente Se graduaron Así es Y por supuesto queremos agradecer A los maravillosos patrocinantes Y a las marcas que nos han acompañado Para que esta fiesta sea posible Y todos ustedes Puedan disfrutar de una maravillosa noche Empezamos recordando A Centro 99 También saludamos a nuestros amigos De Bomb Burger Y presten mucha atención Hay un concurso en la cuenta Twitter De Urbe Arroba Info Urbe Y cada uno de ustedes Puede ganarse una cena Simplemente tienen que responder La pregunta que está allí En Arroba Info Urbe Se acercan para acá Y pueden ser uno de los ganadores Así es fácil Solamente tienen que contactar Arroba Info Urbe Y ya estarán participando Por seis gift cards En Bomb Burger Así es Saludamos también al canal Once del Zulia Una vez más Agradecemos La maravillosa transmisión Para llegar a cada uno De sus hogares Por supuesto Estamos también transmitiendo A través de la señal De TV Urbe Educativa Y por supuesto En la 96.3 Urbe FM También saludamos A nuestros amigos De Estudiantes Express Emeca Y por supuesto Una de mis favoritas Crocanticas Cerramos con DVR Y ahora sí Ha llegado uno de los momentos Más importantes de la noche ¿Por qué? Porque esta fiesta Tiene un solo propósito Y es celebrar Este final de la carrera O el final del semestre De cada uno de ustedes Pero para esto Necesitamos a una sola persona Y esa persona Es nuestro rector Fundador Y presidente Del Consejo Superior Universitario De la Urbe Vamos a recibir Con un fuerte aplauso Al doctor Oscar Belloso Medina Hola muchachos Ademas cuenta que Un 31 de diciembre Ustedes no se imaginan La alegría Que siento Al verlos a ustedes Tan alegres Y guapachosos Gozando su último timbre Les traigo Una doble felicitación Primero Felicitación A los que se graduaron Esta noche A los que se graduaron De ingenieros Abogados Y licenciados Igualmente Quiero felicitar Pero de todo corazón Yo creo que Una mayoría En este tumulto De corazones Latiendo De alegría A los que pasaron De un semestre A otro Aunque se ha copiado Pero bueno Pasaron Eso me llena A mí De gran alegría Para todos Ustedes Los graduandos Y los que pasaron De un semestre A otro Felicitaciones Veo muchos sombreros Y música colombiana Y yo quiero decirle Que esos son Nuestros hermanos Nuestros vecinos Y nuestros hermanos Quise dejar De último No una promesa No un comentario No un dicho No una maracuchada más Yo también soy maracucho Sino algo real Tangible Que se pueda ver Y que se pueda Tocar Y ese es el regalo Que este servidor Oscar Enrique Belloso Medina Les quiere dar A todos Nuestros Ahijados Les quiero dejar Como regalo A una agrupación Musical Unas voces Súper elegantes Y esas son Nada más Ni nada menos Las chicas del can Se encendió la fiesta Burbe Arriba la manita No un yendo Si no hay mujeres Vamos a ingratar Si no hay mujeres Si no hay mujeres No hay nada Si no hay mujeres No hay nada Si no hay mujeres no se puede gozar No se puede gozar, no se puede gozar No se puede gozar, eso es tan triste Si no hay mujeres no se puede gozar Si no hay mujeres no se puede bailar No se puede bailar, no se puede bailar No se puede bailar, eso es tan triste Si no hay mujeres, vayna Si no hay mujeres, vayna La piensa nos venga, la mujeres Esto sí bromó, eso sí bromó, eso sí bromó, que eso sí es tan triste Si no hay mujeres no se puede gozar, si no hay mujeres no se puede bailar No se puede bailar, no se puede bailar, no se puede bailar Esto está triste Si no hay mujeres, la fiesta no es ena Si no hay mujeres, no se puede gozar No se puede gozar, no se puede gozar Esto está triste Si no hay mujeres, si no hay mujeres La fiesta no es ena Si las mujeres, estos se robó Están tristes Esto es más triste A mover la cinturita, con el sabor de las chicas, ¡el canto! Si una mujer no hay nada, si una mujer no hay nada, si una mujer no hay nada, no hay nada que va Si una mujer no hay nada, si una mujer no hay nada, no hay nada que va Si una mujer no hay nada, 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 no hay nada que va Esto es el bromo, esto es el bromo, esto es el bromo, esto es tan triste ¡Que vivan las mujeres! ¡Eso! Las mujeres con la manito arriba ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Muy buenas noches! A ver, ¿quiénes están celebrando su último timbre? A ver, no, 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 no Los familiares, todos ¡Un critico para Caibo! Una vez más las chicas del can Pudiéndole un tantito de sabor, yo diría mucho Y ahora esto que dice así, señor director ¡Oh, oh, oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Las chicas! ¡Viva! Por este amor estoy llorando Y soy como una gata sin guarida Y estoy en espacio dando vueltas Siguiendo lindas huirillas escondidas Y el corazón volvía Estoy desesperada Lo busco en todas partes Sus besos me hacen falta Lo busco en todas partes 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 Y si conviertes, seré como una fiera Voy a pelear de frente, su amor con ella cualquiera Loca, y me digas loca, mira y lo que toca Este amor es mío, solo mío Loca, enamorada, capaz de cualquier cosa Como yo de mujer cuando es herida ¡Ay! ¡Qué rico este mapa! ¡A ver esa bullita! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aquí sí hay sabor, señores! ¡Ya! ¡Aquí sí hay sabor, señores! Quiero que todas las chicas y los chicos de Urbe Sáquenlo allá donde al lado ¡Así! Loca, y me digas loca Mira y lo que toca Este amor es mío, solo mío Loca, enamorada, loca Habla su parte cosa Como yo de mujer cuando es herida Loca, y me digas loca Loca, y me digas loca Loca, y me digas loca Este amor es mío, solo mío Loca, enamorada, loca Habla su parte cosa Como yo de mujer cuando es herida Cuando es herida Eso es para ustedes Las chicas ¡Ting, gang! ¡Ya! Ese aplauso es para ustedes Ustedes, mis queridos Amigos ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los chicos? Nada de eso, mis amigas ¿Dónde están las mujeres? Siempre mandando en la casa Las reinas, ¿cierto? ¿Cómo le están pasando Ustedes que están aquí? ¿Dónde está la gente De comunicación social? No, 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 no No se escucha, Mari ¿Dónde está la gente De comunicación social? ¿Y la gente de por acá Que no la escucho? Ustedes también ¿Dónde está la gente De comunicación social? ¡Anímense! ¿Cómo le están pasando? Esto se va a poner bueno, señores Apenas va comenzando Las chicas del gang A poner a bailar A toda esta gente hermosa Que tenemos aquí Señor director Se la sabe, ¿verdad? Es como para Bailarla suavecito Y dedicarla al oído ¿Y esto qué dice? Bántala conmigo Las chicas Las chicas Las chicas El escuro me subió Que en mi cuerpo Fue herida Un constante deseo De amor Que nunca, nunca Termina Alegría Me provocas Eres mi dulce amor Eres mi sucaí Eres el carmelo Porque yo siempre Empezó mi vida Amor mío Tú me excitas Al llenarme Me acaricia Mi ardiente sensación De amor Se apodera De todo mi ser Eres el dulce amor Que en tus besos Me sabrá miel De tu cuerpo Que creas Y me haces Muy feliz Cada vez que tú Vienes Y me llenas Que te viva Amor mío Tú me hiciste Al llenarme Y me acaricia Y la ardiente sensación De amor Se apodera De todo mi ser Que se enuncia El amor Que en mi vida Y que tus besos Me sabrán Bien Sucaína Mi dulce ¡Eres mi vida! ¡Eres mi vida! ¡Eres mi vida! Eres mi vida, mi sucaína Eres mi vida, mi sucaína Eres mi vida, mi sucaína Sí, mi amor Eres mi vida, mi sucaína ¿Dónde estás? Eres mi vida, mi sucaína Mi dulce amor Eres mi vida ¿Sabes que eres mi vida? Eres mi vida Ven a bailar Eres mi vida Con nosotras ya Eres mi vida ¡Risco! ¡Risco! ¡A ver cómo dicen ustedes! Eres mi vida ¡Así me gusta! ¿Dónde están los bailadores? Eres mi vida ¡Los quiero pergozar a todos! ¡Eres mi vida! ¡Sí! ¡Con las chicas! ¡El gato! Eres mi vida ¡Eso es mi vida ¡Eres mi vida! ¡A ver la orquesta suavecita! ¡Que va a cantar urbe, señores! ¡Eres mi vida! ¡Eres mi vida! ¡Eres mi vida! ¡Eres mi vida! ¡Más fuerte! ¡Eres mi vida! ¡Los chicas! ¡Eres mi vida! ¡Arriba! ¡Eres mi vida! ¡Eres mi vida! ¡Los chicas! ¡Los chicas! ¡Tероídos! ¡Viva! No me dices hoy, no lo voy a por ti, no te llevo en mí, no sé ni qué decir No me traigo a mi mamá, ya no te siento lo que siento que tengo, no lo puedo hacer que te amore y sufriré No sé yo, no, siempre te sentí, para ver que contigo, pues te haré sin ti Pero no encuentro el camino para que estés conmigo, pues no tengo que decir, me voy a hacer así conmigo Yo no siento perdido, yo no sé decidido, yo no voy a enamorar, contigo tú vas a estar Yo que las hicimos ya, yo soy tan menos pensado, que conmigo sé que eso es imposible Tú no sé yo, no me traigo a mi mamá, ya no me traigo a mi mamá, ya no me traigo a mi mamá Ya no me traigo a mi mamá, ya no me traigo a mi mamá, ya no me traigo a mi mamá Yo no quiero pasar las vidas Y tú, señorita, eres tú, eres tú, eres tú Y tú, eres tú, eres tú Y tú, eres tú, en la vida general, que me tiene mal, que me tiene mal Y tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Y tú, eres 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 tú Y desde mi vida, cuando tú eres mi vida Mándame contigo, Lidia, todo va a ser la vida Eso sí es amor, mi niño Eso sí es amor, el pueblo El pueblo es mi sincero ¿Cómo dicen chicas? Mi decenito, na-na-na, tú me pasinas Na-na-na, por tu sonrisa, por tu mirada linda Mi decenito, na-na-na, tú eres mi vida Na-na-na, contigo, niño, quiero pasar los días Va a bailar otra vez, pero con las chicas Del canto Mi decenito, na-na-na, tú me pasinas Mi decenito, na-na, tú me pasinas Na-na, por tu sonrisa, por tu mirada linda Mi decenito, na-na, tú eres mi vida Na-na-na, contigo, niño, quiero pasar los días Mi decenito, na-na, tú me pasinas Na-na, por tu sonrisa, por tu mirada linda Mi decenito, na-na, tú eres mi vida Na-na, contigo, niño, quiero pasar los días Quiero aprovechar esta oportunidad Para enviarle, para darle, mejor dicho Muchos saludos al niño David Que está parado allí, que nos deja de bailar Muchos besos y bendiciones Llegó desde tempranito a ver el show de las chicas del CAN Para ti también, a ver ¿Cuántos cumpleaños hay esta noche? Es una celebración que no quiero imaginarme hasta qué hora Como por ejemplo Hubo unos que duraron un tantito más en la universidad Más de lo normal Como por ejemplo mi compañero, amigo y colega El Gocho Escalante Que lo quiero felicitar Porque es su último timbre Al igual que el de la mayoría ¡Tú también estás de cumpleaños! Miren para allá, miren cómo salta ese chico, ¿ves? Increíble Ahora viene una parte De nuestro show muy significativa Porque Sí, ya viene, ya viene la loba Ya viene la loba Claro que sí, claro Y Juana la Cubana también, creo Depende de lo que ustedes digan Pero queremos hacer una presentación especial Con una gran amiga concertista De Maracaibo Es una mujer muy talentosa Al igual que muchísimos de ustedes aquí Sabemos que hay muchos artistas también Chicos y chicas que cantan, que bailan Que están frente a unas cámaras en muchas oportunidades Felicidades, ustedes Felicidades, felicidades ¿Tú cantas? Excelente En esta oportunidad quisimos hacer algo diferente Porque de eso se trata De hacer la diferencia Entonces, vamos a darle un tantito a los técnicos que ellos están desconcentrados Pero una vez más, ustedes mandan ¡Listo! Está bien, está bien, está muy bien Adelante señor director ¿Qué quiere el público? ¡La Loba! ¿Qué dicen la gente de allá atrás? La Loba, Juana, Pequeñas Cosas Las chicas militares A ver, como dice esto ¿Qué haces que me lo prestes una noche y que me lleve a pasear en tu coche? Dime qué haces si solo como amigos andamos de abrazar ¿Qué haces que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? ¿Qué quiera abracerme y el pelo acariciarme? Dime qué haces si él estuvo en marido y yo a tu amiga confiable Blanchitas Yo no soy un alubano Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy un alubano Y mira, yo no voy a deshilar sus carnes y no debes preocuparte ¿Qué haces si él estuvo en marido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abracerme y que quiera abracerme y el pelo acariciarme ¿Qué haces si él estuvo en marido y yo a tu amiga confiable? Yo no soy un alubano Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy un alubano Yo no soy un alubano Yo no soy un alubano Y mira, yo no voy a deshilar de no debes preocuparte Y ahora sí, Urbe se prendió la rumba Con las manitos arriba Con las manitos arriba ¡Eso! ¡Safo! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! No debes preocuparte ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Las chicas! ¡Mirute! ¡Ajú! ¡Mirute! 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 Ahora es mi turno buena gallina Hay hombres que son malos y se merecen Palo, palo, mi ritmo cae palo Palo, palo, mi mereco su palo Cuando es el oso se convierte en malo Ya, cuando es el oso hay que darle palo Palo en la cabeza, palo en la costilla Y si no... Pa' que caiga a ti Si me pusiste en la cuatro esquina Hoy es mi turno buena gallina Un hombre, un hombre suceso y su pobre diablo Y su batería que no se encarga y no lo pesa Por cierto, el oso no pega su nama que hace afán El negociador que en el pueblo romp se lo ha alcanzado Un mafriador su pato en el local turno sale porción El seleccionado que nos separa ni agarrao Un cargallado que no funciona ni enfocado El seleccionado, el agua frutado, bravo y caído Todo el mundo sale y viene su corazón que está perdido Se lo sepa 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 Y es que resulta que ellos Yo no entiendo qué pasa La tardanza es Que le digamos Es que ya no te quiero, ya no sirves Para que ellos entonces Comience algo muy feo que hacen y dice Y me insultó Habló de mí hasta que se cansó mis intimidades Con su actitud me abochornó Soy tan sutil y me maltrató Ahora de rabia exploto yo A ti, a ti, a ti, a ti Que me pusiste en las cuatro esquinas Me bochichaste con las piscinas Ahora es mi turno Buena gallina Hay hombres que son malos Y se merecen Palo, palo Mi ritmo trae palo Palo, palo Y miren con su palo Palo, celoso Saca el verde malo Ya, hombre celoso Hay que darle palo Ponle la cabeza Ponle la costilla Y si no Ponle la rodilla Pa' que Pa' que caiga A ti, que me pusiste en las cuatro esquinas Me bochichaste con las piscinas Ahora es mi turno Buena gallina Oye Un hombre celoso Su pobre diablo Se lo parcao Es batería Que no se calga Se lo secao Por ser más celoso No pegas una pala De pao El renunciador Que en el primer rock Te lo tocao Parteador Que cuando le toca Tú no sale ponchao Es que el es humano Que no se para Ni agarrao Un carro dañado Que no funciona Ni empujao Eche lesionado Un saco A tu lado Un gran caído Todo el mundo sabe Que eres un caso Que lo han perdido Patillas de pao De pao De pao Ay de pao Celoso 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 nuestra amiga, nuestra chica queridísima, adelante, Ivette Caldera de Ivalet, viene a acompañarnos con un tema grandioso que ustedes han adorado durante muchísimos años y hoy la chica del Cannes lo hacen de una manera un poco diferente para ustedes. La chica del Cannes Levanto de la cama tarde Qué alegría, otro día nace Así sol entra el sol, se mete en cada rincón Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor Peino mi cabello aunque no lo crea, veo en el espejo que no estoy tan fea Voy a la cocina y abro la heladera, se acabó la leche, tomo lo que sea Que abro la ventana y dejo que me toque el sol Qué alegría, otro día viva Y en la radio una voz me canta Y lo despierto a él, muy buenos días amor Despierta, duérmelo, te soy infiel con el sol ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Un tren, un cigarrillo, aunque yo no deba Él me grita, deja, yo le invito a prueba Como un chiquillo, sé cuál es su idea Si nos cueste todo, todo lo que quiero es Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios y una noche fría Una luna llena que rica comida Un beso en el cine y a otro donde nos beso Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir ¡Ah, ya sé! ¡Quieres que sentiréis! ¡Ese insoltenso se mete en cada rincón! ¡Despierta dormida! ¡Te soñen fiel con el sol! Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios y una noche fría Una luna llena, qué rica comida Pasó en el cine y yo lo dominó Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios y una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde nos da el sol ¡Ah! ¡Se encendió la rumba, urbe! ¡Ahora los quiero ver a todos brincando con la manito arriba! ¡Con 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 la manito arriba! ¡Un platico a las mujeres! 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 Como Juana, la cubana de las chicas del PAN. ¡Sí, señor! ¡Háganle una rueda a Juana! ¡A Juana! ¡Háganle una rueda, Juana! Porque ya empezó a bailar esa morena, Juana. No sé si las vas a asustar. Baila, se rima, se la pura, se abrojura. Y ahora yo me muevo porque soy carne o la pura. Corre que bailando yo soy reina donde quiera. Con esa gran seco que muevo la cadera. Baila como Juana la cubana. Baila como Juana la cubana. No paso para allá, no paso para atrás, pero con ganas. Baila como Juana la cubana. Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que yo. Baila como Juana la cubana. Viendo como yo bailo, te quedas en el pie de la ventana. Baila como Juana la cubana. 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 Porque yo empecé a bailar. Esa morena cubana. Luego se las va a asustar. Baila como Juana la cubana. Y ahora yo me muevo porque soy carne o la pura. Corre que bailando yo soy reina donde quiera. Con esta grasa con que muevo las caderas. Baila como Juana la cubana. El ritmo que se sienta en el pie de la ventana. Baila como Juana la cubana. No paso para allá, no paso para atrás, pero con ganas. Baila como Juana la cubana. Para seguir al ritmo, pero tienes que mover igual que ya. Baila como Juana la cubana. Viendo como yo bailo, te quedas en los pies de la ventana. Baila como Juana la cubana. Baila como Juana la cubana. De aquí para allá, de allá para acá. Baila como Juana la cubana. Muy bien, pa'lante y un bien, pa'atrás. Baila como Juana la cubana. Poco pa'lante y un poco pa'l atrás. Baila como Juana la cubana. ¡Ripa! Baila como Juana la cubana. Baila como Juana la cubana. Espacio. 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 Ahí, ahí. Muévelo Juana. Muévelo Juana. Muevelo. Eso. ¡Bájalo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Eso! A ver cuántas guanas tiene Urbe Y la que se atreva a representar Esta población estudiantil que se acerque Le pido colaboración a los chicos Con cuidadito ¡Eso es! ¡Howl! Bala como buena la cubana Digo que se siente sabroso cuando tú estáis Bala como buena la cubana Un paso para el mar y un paso para atrás Pero con ganas Bala como buena la cubana Para seguir al ritmo Para tienes que mover Maquantenlo Bala como buena la cubana Viendo como lo mar No te quedas a las seis en la mañana Bala como buena la cubana Bala como buena la cubana De aquí para allá, de allá para acá Baila como buena la cubana Un pie para adelante y un pie para atrás Baila como buena la cubana Un poco para adelante y un poco para atrás Baila como buena la cubana Con mucho sabor Baila como buena la cubana Muchísimas gracias Gracias chicas Muchísimas gracias Urbe Vika continúa con la mejor música En este último timbre Continuamos, continuamos con mucho más Este último timbre, una bulla ¿Qué pasó Urbe? Estamos vivos, estamos vivos Eso, ahora sí La estamos pasando bien, sí o no Una bulla sí y sí Y si no, se quedan callados Mira, la estamos pasando fenomenal Mucho talento venezolano en esta tarima Y para muestra un botón Porque la que viene a continuación me encanta muchísimo a mí Pero antes, debemos mencionarle Que estamos aquí gracias a Pepsi Toca Centro, Copias Digitales y también Miami Technology USA ¿Quién más tiene por allí? En nombre de Nexo, Malau, CMS y el importado Muchas gracias a todos ellos que hacen posible este último timbre una vez más Mira, esta noche, por cierto, tenemos ganadores que se llevan tremenda burger de Bombur Me encanta Bastante bueno, además que hay muchos ganadores de este concurso de Bombur Que después de aquí se van a comer una hamburguesita y después van a seguir con la pachanga ¿Verdad? Están activos para la pachanga Siguiente después de último timbre Ya por aquí están activos La gente está activa Y por cierto, tenemos ganadores por acá Que van a tener que venir por la parte izquierda de la tarima Su derecha, mi izquierda Entran por esta parte los ganadores Jesús Pérez, Leonardo Villalobos y Daniel Almarza Aquí está Jesús También han ganado por ahí una gift card de Bomburguer Andrés Acosta Arroba Andrés Piso Hub Andrés, ¿estás por aquí? También Estefany Rodríguez Arroba Estefany72 Aquí está Y también por último Egylda Valera Arroba Egylda Valera También se ha ganado una gift card de Bomburguer Pero todavía hay premios más Ellos respondieron las preguntas que Infoburbe publicó Y así que se van a llevar su premio Entran por esta parte Los ganadores de CPS Los ganadores de CPS Tenemos a Genetrujillo19 Arroba Genetrujillo19 Muchachos, hay una aclaratoria Sigan subiendo las fotos con el marco de CPS Porque todas las personas que lo sigan a ellos Que monten la foto Y también que mencionen hashtag último timbre urbe Van a estar participando por una cámara web Que está bastante bueno el premio También por un cargador portátil Está bueno para el teléfono cuando salgamos por ahí Y un portafolio Así que sigan participando Sigan mencionando el hashtag Para que ganen muchos premios más Mira, ¿quién va a cantar aquí? Yo quiero saber quién va a cantar aquí Tremendo Paralvale Tremenda banda Y tremenda cantante Una de mis cantantes favoritas de acá de Venezuela ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, me gusta Vamos a presentarla Mira, me encanta su música Me encanta como canta Me fascina su actitud Y con ustedes Mica, 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 mica Ese sí me va a sonar Ese sí A ver, mi gente Yeah, 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 yeah Oh, yeah, yeah, people Yo traigo el ritmo que te hace temblar Comi, Siki, Saga, Ricky, Moon, Batón Y toca la madera que tú tienes en la cadera Báilalo como tú quieras Con destreza But in the middle of the hall Comi, Siki, Saga, Ricky, Moon, Batón En el medio del salón I wanna dance a dance with you In the middle of the hall Yo quiero bailar con vos En el medio del salón I wanna dance a dance with you In the middle of the hall Yo quiero bailar con vos Curve una bullita Let's go Viga, 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 viga Y dice así Oye, mi papi Yo traigo mis truquitos Pa' ponerte capi Pero hace falta que saques el lapi Pa' que te anotes en la lista De los que ya tengo Crazy Oye, mi papi Yo traigo mis truquitos Pa' ponerte capi Pero hace falta que saques el lapi Pa' que te anotes en la lista De los que ya tengo En el medio del salón I wanna dance a dance with you In the middle of the hall Yo quiero bailar con vos En el medio del salón I wanna dance a dance with you I wanna dance a dance with you In the middle of the hall Oh Yo quiero bailar con vos Boom, what? Pity, ghetto, yuki Aska los bandas de barrio Pretty, pretty girl wine Up to the time Feeling sunshine When I see your papa I wanna be your crapper If I open your leg for sex, open your heart and my new princess When your eyes clappin' my drop and you crack it up Y el mofo yo pon en el fin Óyeme papi, yo traigo mi truquito pa' ponerte cap Pero hace falta que saquen su lap Pa' que te anotes en la lista de los que ya tengo crazy Óyeme papi, yo traigo mi truquito Pero hace falta que saquen su lap Pa' que te anotes en la lista de los que ya tengo Real vital pa' que la casa es poder hacer micrófono A ver mi gente, ya tú sabes cómo es, ya tú sabes cómo es No falta nadie papá Y ya tú sabes cómo es que la matamos en urbe, la matamos en urbe En urbe, la matamos en urbe ¿Dónde están los graduando? Y se hace música pa' abajo Y se hace baile Demasiado natural La gente de este lado que no lo escucho, a ver Sabroso Esto es Vika Vika, a ver, un crítico para ustedes mismos Vamos a vacilar en el último día Que es lo que están aquí celebrando, ¿ok? Vika 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 aquí en la cama, ¿qué pasa? Me gusta tu forma de bailar Me gusta tu movimiento Lo haces de manera especial Con ese ritmo violento Me gusta tu forma de bailar Me gusta tu movimiento Lo haces de manera especial Con ese ritmo violento Suelta la silla, levántate, ponte de pie, mueve la cintura, sacude Como debe ser Pa' que suele este ritmo que te va a alegrar el corazón Pregúntele a Lola, no te quita lo bailar Es que lo bailo enredado Entregado en la sangre, tatuado Ritmo salvaje de la selva, chocuan Heredado por maestro, mi pana Ayayayayayay Ayayayay Vengo con la melaza que invade el cuerpo Diante de vengo tom y Soundo Máquina de ritmo con todo el estilo No me hagas coro si no estás conmigo La negra es grande El grupo de sol El corte de la voz Me llamo de sol El grupo de sol El grupo de sol No hay más besos No hay más besos No hay más besos No hay más besos Ya sé que me mueva y no Va recorriendo todo mi cuerpo Y me motiva a bailar Abajito Síguelo Que el ritmo no pare Escózalo No tenga pena y cállalo No sé si tienes cuerpo Muévelo y vacílalo Síguelo Síguelo Que el ritmo no pare Escózalo No tenga pena y cállalo No tenga pena y cállalo No tenga pena y cállalo Muévete y vacílalo No la veo Te gusta mi forma de bailar Me gusta full movimiento Lo hace de manera especial Deniz Con ese ritmo violento Me gusta tu forma de bailar Me gusta full movimiento Lo hace de manera especial Con ese ritmo violento Ay, 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 ay Ay, 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 ay Esto Ay, 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 ay Ay, ay, ay Una bolita de Ay, 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 ay Un aplauso para ti Ajá, ahora sí A ver ¿Quién quiere tripear aquí conmigo? Tráeme a alguien ahí Tráemelo A ella A ver, ¿quién está grabando? Sí, a ver, vente No, when I see you standing there in front of me No, when you think they turn you away It's me earning, let me want in Let me feel it for a day Lúchate, papi, que siente a tu público aquí I wanna hold you sometimes You know I want you so much Yeah, man, I'm so tempted to turn To another Tempted to тats, tempted to tats Mm, tempted to tats, tempted to dats I'll let it what mum mau na Hey Demaser to tats, demaser to tats I want to feel you, I want to squeeze you, I want to hug and kiss on the girls, yeah I want to love you, I want to touch you, I want to feel you, I want to squeeze you, I want to hug and kiss on the girls, yeah You know Before the end of the night I want to hug and kiss on the girls, yeah I want to kiss on the girls, yeah I want to kiss on the girls, yeah I want to hug and kiss on the girls, yeah Everybody, let's go to the girls, yeah Hey, one, two, three Hey, a little applause for the band here Representing the race, the color of the girls A ver, a little girl for him And a little girl for him And a little girl for him And a little girl for me ¡Ajá! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! De verdad que vamos a hacer algo bien sabroso Vamos a despejar un poco el miedo, ¿no? Vamos a partir la pildi en dos Vamos a relajarnos aquí ¿Les parece? Que nos vamos todos para abajo Hey, 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 hey Ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y... Tranquila Deja de llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron la esquina Tra, 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 tranquila Dale, baby, dale, que tengo sorpresa Tra, 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 tranquila Dale, baby, que tú eres la que me tocó Relax, nos fuimos al compás Ya sabes que tengo la clave Escapate conmigo solito en la nave Vámonos, mano O en el automático Ya tú y tú sabes que esto es matemático Practico contigo Todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos la noche Veo tu cuerpo Y dice... A ver, ¿ustedes les parece que esto hay que seguirlo de esa manera? Pa' jugo Pa' jugo Vamos a ver a reventar este lugar que es el último timbre, conchale Tra, 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 tranquila Dale, baby, dale, que tú no se filo, mi Tra, 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 tranquila Dale, baby, que tú eres la que me... Impresionante, emocionale, grande Vámonoselo pa' que brille como un diamante Todo bien, nice Vámonoselo, twice Vámonoselo, twice La forma en que me miras es un vestido bien, nice Quizás sin sentirme frío como si fuerais Pero se me pega bailando mensaje Tiene un doctorado a la Sonic Likes Veo tu cuerpo Volvente Wow, 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 wow Wow, 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 wow Waaaaa Ja! Necesita reggaeton Eso, no pares, acércate a mis pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales, necesitas reggaetón, dale, sigue bailando mami, no pares, acércate a mis pantalones como nadie, venganos como animales, muévete a mi ritmo, si te magnetismo, tu cadera es con la mía, no te enuncismo, el amor me da lo mismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale, que en esta disco todos somos iguales, quedamos con tierra de salvaje, sigue bailando, que paso me traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale, que en esta disco todos somos iguales, quedamos con tierra de salvaje, que paso me traje. Si necesitas cultura, pues vamos a meterle mano pura, asómate mi pantalón, que tengo más bola que un león. Si necesitas cultura, pues vamos a meterle mano pura, asómate mi pantalón, que tengo corazón de león. Con la manito arriba por Venezuela, a ver, ¿les parece? Si le damos pa' allá. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eso! Sí, 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 sí. Los viejitos de la casa, ¿dónde están? No, 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 no Excuse me, Mr. Elvis, I don't want you to love it like that. Todo el mundo aquí. Si no pueden hacerlo, vamos a brincando. Brincando, brincando, brincando. Here comes the Elvis, I'm a little girl against that. Excuse me, Mr. Elvis. It's getting a loving like that. Here comes the Elvis, I'm a little girl against that. Excuse me, Mr. Elvis, I'm a little girl against that. It's getting a loving like that. Hit it! ¿A quién le gusta estar sudado? ¿A quién le gusta estar sudado? Dígame si sudar no es bueno. No, claro que sí. Pero estamos aquí en el último timbre y venimos todos a sudar. Todas esas materias, vamos a depurarlas. Ya no más. Ya no más por ahora. ¿Quién se va a tomar unas largas vacaciones? A ver. A ver, ¿quién va a ser el que va a seguir? ¿Quién? ¿Quién? Ah, pillo. Son todos unos pillos. A ver, esto que viene a continuación, seguramente todos se lo saben. A mí me encantaría que por favor me acompañen. ¿Ok? Esto es Vika Vika, arroba oficial Vika por todas las redes sociales. ¡Seguimos! ¡Seguimos! Vika Vika One Dance ¡Seguimos! 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 Repito Rips on your way, burn way that way. You know that I don't play, sit and say. But I never run away, even when I'm away. O.T. O.T. There's never much love when we go O.T. I pray to make it back in one place. I pray, I pray. And as I know I'm there, got a Hennessy in my hand. One more time before I go, I have power thinking no. I ain't anyone there, got a Hennessy in my hand. One more time before I go, I have power thinking no. Baby, baby, I like your style. ¿Te gusta? Uh! Ajá. Sigo. Sigo o no sigo? Ok. Voy a decirle algo aquí, rapidito. ¿Quién tiene la aplicación de Nexo? ¿Quién ya la descargó? ¿Quién? Ok. Miren. Yo tengo aquí el registro. Mi registro es el 7200. Si ustedes me agregan, ok. Si nos enlazamos, si nos enlazamos, van a tener descuento. El 50% de descuento para todos aquellos que agreguen a Vika. En este momento pueden irse a casita de una forma económica. Y no solamente ustedes, también yo, ok. Vamos a seguir esto. Nexo, gracias. Vika, 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 Vika. N Music. Demociona música. Pa bailar. Echédame. De mi autoría para ustedes, ok. Aprendo a quererte tú. Aunque sea lenta, tus celditas los esquivo yo. Como un juego de insectos. Soy audaz y a veces fugaz. Pero si aparezco, yo te quiero más. Oh, 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 oh. My love, my life. Time is running to be yours. Kiss me a lot of surrender. I'll give me one, give me two. Give me three, give me four. Tell me what you're waiting. Oh, oh, oh. Si yo te piste de cabeza con mi besito de cereza. Oh, firework. Tell me what you're waiting. Oh, oh, oh. Ya se acabaron las promesas. Hoy me declaro tu princesa. Rapa, papa. Tú me das la billa. Te doy soka. Dame un besito a la boca. ¿En tu me das la billa? Te doy soka. Dame un besito a la boca. Tú me das la billa. Te doy soka. Dame un besito a la boca. Tú me das la billa. Te doy soka. ¿Dame un besito? ¡Bréngalo tú al mundo! Arroquea, arroquea, arroquea. No lo manguero. Venga, 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 venga. Rafa, pata, yeah. Para, 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 para Aprendo a quererme todo Aunque sea lenta, tus cerritos los escribo Como un juego de Nintendo Soy audaz y eres desmogaz Pero si aparezco yo te quiero más Oh my God Time is running, baby Y yo no tengo tentación La que se mueve con destrucción En ese juego del amor Se hacen que yo soy el final Doyle la chica que te pone mal Un viejito astral Hasta que la muerte no se pare Y yo pongo ese fumillo Quiero, 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 quiero Y yo pongo ese fumillo Tú me das la brillo, te doy soca A ver, a ver Tú me das la brillo, te doy soca Tú me das la brillo, te doy soca Tú me das la brillo, te doy soca Dame un besito en la boca Tú me das la brillo, te doy soca Dame un besito en la boca Para, 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 para Mientras estés a mi lado Si no te gusta el rock, papito Que la convierte en pasado Esto es Tame Fue Tame de Arroba Oficial Vica O sea, de alguien por ahí ¿O soy yo? Ah, soy yo, de verdad Miren Ahora sí vamos a aprender la fiesta No es una fiesta, la discoteca, ¿ok? Esta es la discoteca de todos nosotros el día de hoy Y dice así Cuando te no tienes, no vale ni timbales Esa mujer es que me dice Si tienes el dinero Me dice, we're bad and more happy with sin This is all about us girl And that's what we sing, ¿eh? And you know she is down This is all about us girl in town No hay nadie Que se mueva como ella La que se me dice que hasta un ciego Puede verla No vale, girl Oh, my God Oh, oh Mira, mira Este chico es la que quema The bad is getting tough La casa Energía Todo el mundo sabe que yo no soy santa Todo el mundo sabe que es lo que yo canto No, papi, ya tú sabes la juzga Ahora damos una decisión educada No, papi, yo no soy mujer normal No Para mí la vida es para gozar Para mí la vida es para juzgar Si vamos a vivir la vida y disfrutar Ay, la déjame ver como es que es la salla Él es candela No, papi, yo no soy mujer normal No, papi, yo no soy mujer normal No hay nadie Que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego Puede verla The bad is, girl Oh, my God Oh, oh Mira, mira Ese chico es la que quema La chica mala Chicas mala Repetiendo a todo el mundo Vica, vica Ahora sí Ya nos vamos Vamos a grabar la urba El mejor video de todos los tiempos Preparen ya los amigos La gente ya está contenta Preparen ya los motores Y pongan ya esta tempesta Pongámonos los disfraces Bailemos hasta no poder La calle ya está prendida Y eso es que va a amanecer Ya quiero que estemos todos La vida es para bailar Y vámonos con el coro Que estamos pa' vacilar Agarra ya a tu pareja Y si no quieres no importa Agárrala que está al lado Y después vuelve corotas ¡Villeta! ¡Villeta! ¿Ustedes creen? Hola, ahora me toca a mí Yo, vica, vica Aquí en la casa Tú sabes bien Qué es lo que pasa Y ya me quedo convencida A un aturrar ¿Cómo lo hice? ¿Grupo del cantiste? Pobre el mal ¿Cuánto acepto? ¿Qué es Rewind? Víjate a la casa Para ver el sunshine Un pantallito Con los rap Baja en el maribú azul ¿O qué? Te tapas la lata Cuidado con la gata En manteca de plato Proja la corbata Medusa me mata Tu estilo podata Cuidado con la música Yo soy una novata En esta caminata Soy viejo, son juegos Algunos con gata Con el chico, son juegos Y yo soy una novata 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 En esta caminata En esta caminata Pa' arriba, pa' abajo We came in for good times Pa' centro, pa' dentro We came in for good times Pa' arriba, pa' abajo We came in for good times Pa' centro, pa' dentro Muchísimas gracias por la oportunidad ¿Veis chicos? Mil gracias a todos ustedes Gracias Nos vemos en la próxima, ¿ok? ¿Sí? No, 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 no El gocho escalante dice presente En la fiesta de este último timbre ¡Vámonos! ¡Último timbre! ¡Cómo la está pasando! Ya faltan tan solo minutitos Para que ustedes puedan disfrutar oficialmente del último timbre Mira, hasta hoy vinieron preocupados por el carnet, por las notas, la tesis Ya hoy todo terminó Ya pasó Yo estoy viendo demasiada gente Aquí es increíble la euforia que se siente Mira, yo quiero escuchar la euforia de la gente que pasó inglés, por ejemplo Finalmente ¡Ey mira! Quiero enviar un saludo a la gente de Comunicación Social Y por supuesto debemos recordarles que no se pueden perder este último timbre a través de Canal 11 del Zulia Y esta señal de Urbe TV Educativa Así es, también queremos agradecer como siempre a la señal del Canal 11 del Zulia Porque gracias a ellos llegamos a ustedes a cada uno de sus hogares Y por supuesto a todas las marcas que nos han apoyado esta noche como Malau También tenemos a Pepsi CPS A Copias Digitales Centro 99 A la aplicación Nexo Viaje Seguro Bomburguer Miami Technology USA Canal 11 del Zulia Toga Centro Estudiantes Express El carrito del importado que ha vendido más que nunca También a nuestros amigos de Meca Por supuesto que Crocanticas ¿Quién más? Y SBR Así es, numerosas marcas que nos han acompañado esta noche Tenemos que saludar también a los ingenieros ¿Dónde están los ingenieros? Pero yo quiero saber dónde están los abogados Aquí, aquí están los abogados Los licenciados Pero ahora vamos con qué Diseñadores gráficos ¿Dónde están los diseñadores gráficos? Mil gracias por habernos acompañado esta noche Señores, este es su último timbre Un regalo de la Urbe para cada uno de ustedes Regresamos y regresamos con todo En tan solo segundos Vamos a recibir Ahora sí Oficialmente También es su último timbre Este es un momento especial Porque finalmente El eterno bachiller de Maracaibo Se gradúa Señores, queremos presentar Y que ustedes los reciban Con un fuerte aplauso Al licenciado Gocho Calante ¡Gracias! 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 Y la segunda cosa era Mi alma Un gocho Cantando vallenato ¿Ustedes han visto un gocho Cantar vallenato? Nadie Nadie Y como ustedes no saben Quien es este gocho Ya yo les voy a decir Quien es este gocho Oiganme señores Vengo a hablar De un personaje Muy particular Todos los saludan Donde quiera Es el alma De la fiesta Donde llega Es el papi chulo En la ciudad De los amigos El más popular Todas las mujeres Lo veneran Y ahora Se los vengo a presentar Ya la paranda Está prendida Y mire apenas Son las ocho Y para que aguante Al otro día Lo levanto Sus en ocho Con el bocho Echa bocho Con el bocho Echa bocho Y siempre salgo preparo Me he peinado Afeita y Tengo alfumado Y a penito Como todo un buen soldado Y me he cagado He hechizado Las mujeres Me he flechado Y por ellas Siempre me iba a estar Y yo quiero ver A toda la gente De la urbe Con la mano arriba Mano arriba Mano arriba Quieren desorden Quieren desorden Todo el mundo Arriba 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 Agárrese al que quiera para rantear Porque sus boches nunca llegan al final Lo buscan porque tiene su vainita Y a todas las mujeres la fechita Ese no perdones nada de nada Pensadlo si es que lo vais a imitar Pero si lo hacéis que sea seguro Y pensadte que el rumbo que viene es duro Ya los barrandas, los prendidas Y ni la pena son las ocho Y porque aguantado te odias Con el cuarto tu sacocho Con el bocho, que chavocho Con el ocho, que chavocho ¡Cuenta! 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 Miren Ustedes lo que quiten es parrandear y desordenarse ¿De verdad que sí? ¿De verdad que sí? Les pregunto de nuevo. ¿Ustedes lo que quieren es barrandear y desorden, ¿sí o no? Douglas David. Douglas David. Vamos a darle sabrosura, esa vaina que quieren, desorden. Sabroso, 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 contento y enamorado, contento y enamorado, contento y enamorado, contento y enamorado. La chamba me está llamando, me está llamando, pero no viene, pero así son las mujeres que le gustan, que le estén rogando ahí, la chamba me tiene. De uno por tu lado, yo sé que no quiere, me tiene en tu cajo, a veces yo pienso, yo soy a los cajos, y es que mi chavita, me tiene en tu cajo. Pero yo, pero yo, pero yo, te olvido que existe el mundo, de solo es verdad que lo he hechizado, porque yo, porque yo, porque yo, así es como yo me siento, cuando esa negra te pone la... sabroso, 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 contento y enamorado, contento y enamorado, contento y enamorado, contento y enamorado. Sabrosón, sabrosón, sabrosón Contento y enamorado Ya va, ya va Ya va, ya va, ya va, ya va Muchachos me disculpan Muchachos me disculpan Hoy es un día muy especial Porque hay mucha gente que se está graduando ¿Dónde están los profesionales? A ver, los profesionales Tú la David Vas a hacer lo mismo otra vez Pero no te vas a depravar Por favor Tres cuartos y dos valles Y nosotros vamos a hacer Medio desorden Hazlo de nuevo, dame por favor Yo les aviso Y todo el mundo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Aguanta! Me van a disculpar, yo sé que esto no es problema de ustedes Pero hoy es un día Demasiado especial para mí Hoy es un día Que mucha gente me dijo Gocho, con esa música, con esa viajadera No te vas a graduar nunca Y señores, ¿saben qué? Hoy es mi último timbre también Y dice ¡Tan! ¡Tan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la gente de ingeniería? ¿Dónde están los ingenieros? ¡Juan! ¡Juan Armas! ¿Dónde están los abogados? ¿Dónde están las muchachas y los panos de preescolar? ¿Dónde están las muchachas y los panos de preescolar? ¡A su salud! ¡A su salud! Y de regalo ustedes la cantan conmigo En el silencio pregunto si aún estando lejos me amas Quiero saber si el detalle aquel que te regalé aún guardas De mí que puedo decirte nada nuevo que no conozcas Que cada día te quiero más Que cada día te quiero más Lo sabes bien deshorar Que cada día te quiero más Lo sabes bien deshorar ¿Cómo dice a ver? Y aunque intenten separar ¡Un dedo duro! Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Y aunque intenten separar No podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres ¡Eh muchachos también! Solamente tú me haces sentir ¿Qué me haces sentir? ¡Duro! ¡Y! Es un cosquille uno sé y qué Que recorre mi alma y mi sentir ¿Cómo dice a ver ustedes? ¡Duro! ¡No por! ¡Duro! ¡Nero mal de la lucha! ¡Nero por! ¡Por qué! ¡Nero mal de la lucha! ¡Nero solos se y alNotes! Otra vez y dice que ustedes ¡Nero mal de la lucha! ¡Nero mal de la lucha! ¡Nero solos se y al På! ¡Por qué! ¡Nero mal de la lucha! Te amo tanto que nada en la vida Podrás separarnos Entonces, en la canción anterior Estuvimos hablando De que cuando un amor es muy sincero Siempre hay algún O alguna Que se quiere meter Pero cuando el amor es de verdad Ni que se meta el que se meta Va a poder con eso Ya hablamos de eso Ahora vamos a hablar De una situación que es muy fuerte Las mujeres piensan que los hombres no nos enamoramos ¿Verdad que los hombres nos enamoramos? ¿Sí o no? Uy, que antirrománticas son Nosotros nos enamoramos peor que ustedes Claro que sí Mire, cuando el hombre está enamorado de verdad Es tremendo Pero de los grandes Grandes ligas Se deprava Que te lo digo yo Que te lo digo yo Que nos Bueno Uno se da cuenta Que esa muchacha Ya anda con otro carajo por ahí Y uno sigue ahí Para eso Hicieron una canción Y yo sé que ustedes se la saben Douglas David ¿Cuál es el sentimiento de esa página? ¿Cuál es el sentimiento de Douglas David? ¿Cuál es el sentimiento de Douglas David? Y dice así Y una bulla de mujeres Muchachos Dí todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Ahora vengo a despedirme Porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más ¿Por qué? Y Amor No entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor No te interesa Y es mejor Que por fin Reconozcas Lo que soy Y me aleje de ti ¿Cómo dice? Corazón 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 Que en amor Se le escapa el tiempo Y no quiero quedarme Dime Dime ya ¿Por qué me da miedo Quedar como el ave que quedó sin ir ¿Cómo dice el arturo? Ay, corazón, si te vas Enséñame cómo te olvido Y todo el mundo con la mano arriba Y dice Y yo sabía Yo sabía que esa muchacha Me iba a votar Porque hacía conmigo lo que le daba la gana Y yo seguí ahí ¿Ven qué? Parece que la canción me hubiesen escrito a mí Por Gocho Pero Gocho licenciado pa' que sepas ¿Y sabe qué? Yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mi paso Solo hacía realidades tus deseos Sin pensar en mi suerte No me importa Ahora voy a levantarme de mi ruina Buscaré quien me quiera Te confieso que esto es duro para mí ¿Por qué? Y Amor, 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 amor Voy a sacarlas fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí que en la vida, en el amor No se debe jugar ¿Cómo dice? Con el sol sin caer, no puede ¡Duro! Que en amor se me encanta el tiempo Y no quiero quedarme ¡Dime! Quedar como el ave Me quedo sin ir ¿Cómo dice por aquí? ¡Duro! Y por aquí ¡Duro! Voy, mi director Voy de arriba el pedacito ese que dice Voy de arriba el pedacito ese que dice ¡Ay corazón! Si te vas Enseñame 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 que duro ¡Cómo te olvido! ¡Cómo te olvido! ¡Ah! Voy a hablar otra vez con los caballeros Mire, ya le voy a contar algo, ya va Las mujeres, una vez se las invita a salir de pana Ey mi amor, ¿qué vas a hacer hoy? Vamos a comer, vamos a tomarnos unos cocteles Nada, cuando uno las invita a salir La caraja dice Lo tengo aquí Como dicen aquí Leo y Nando Los cargo en pepado ¿Qué les pasa? Si uno también tiene amigas Los hombres también tenemos amigas Lo que pasa es que ustedes a veces se equivocan Y se hacen una movie O lo que llaman una película en la cabeza Y para eso hicieron esta canción Veniendo muchachas, dice Se te metió en la cabeza que Que conmigo te ibas a cuadrar Fuimos a comer antes de ella La casica fuimos a rumbear Pero no contaba con que tú Se me fueras en películas Yo no tengo culpa De tu cuento, de tu invento Yo no tengo culpa De que me ve tu sentimiento Yo no tengo culpa Yo no tengo culpa Yo no tengo culpa Yo no tengo culpa No, no, no Que en películas te Te soy así ¿Qué? Le vendiste con Y por eso estás así Buscando Ya, 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 ya Te vuelvo a poner el sí, sí, sí Aire me dice el corazón Y por eso estás así Buscando Te vuelvo a poner el sí Y por eso estás así No entiendo por qué mi vida Te periculaste Te soñaste Te dijiste a tus amigas que era tuyo Porque tú te imaginaste Que yo estaba Que yo estaba como tú Montado en una vaca loca Y le vendiste el corazón Son, 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 son ¿Por qué? Buscando Me pa' que Ya, 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 ya Sí, 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 sí Aire me dice el corazón Son, 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 son Y por eso estás Buscando Me pa' que Ya, 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 ya Eres, güey Hey, ¿sabe qué? No, no puedo pasar por ahí Me quiero pasar pa' allá Hey, 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 hey Y todo el mundo Arriba, 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 arriba Ya va, ya va Que lo poquito que tenía me lo quitaron El pedacito que me quedaba El pedacito que me quedaba me lo quitaron Que triste A ver, ¿quién va a pagar hoy? Ven, ven, ven ¡Venga! ¡La vaina! ¡Ven, me estoy graduando! No, ven que sí ¡Venga pa' acá! A ver, no me venga Se quedan ahí bajitos, muchachos Esa muchacha que de repente dijo El gocho me sacó a pasear Y ya es mío Yo le canto a este pedacito que dice Dime qué fue lo que te pasó ¿Qué fue lo que te peliculo? Si yo solamente te bailé Si yo solamente te rumbié Pero no aguantaste la emoción Y te volvió loca mi sabor Me matí de lina y enseguida me encontraste Me fui para urbe y enseguida me llegaste Con esa película millón Por eso te queda esta canción ¿Cómo dices? Yo me vinculaste Te soñaste Sí, sí Yo me leagues Así que ya sé ¡Pero te voy a beber los peales! ¡No más, no, no! Y por eso estás así Aquí estás así Tocando mi ermita Y tú Yo, 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 yo Te vuelvo a poner en swing Sí, 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 sí Hoy nada en ti tengo Son, 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 son Y por eso estás así Buscándome pa' que yo Yo, 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 yo Te vuelva a poner en swing Por una salida, no entiendo por qué mi vida Te descariculaste Te asociaste Ya dijiste a tus amigos que era tuyo porque tú te imaginaste Que yo estaba, que yo estaba como tu moto de una vaca loca Y le metiste con Y por eso estás así Y nunca me va que ya Me vuelvo a poner en fin Y le metiste con Y por eso estás así Y nunca me va que ya Me vuelvo a poner en fin Yo no sé ustedes ¿Qué pasó Urbe? ¡Estamos vivos! Continúa, continúa, continúa esta fiesta Una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla Si se va a caer Urbe Si se va a caer Urbe ¡Sí, señor! Y continuamos porque llegó la parte Que a nosotros nos encanta de verdad Escuchar a las autoridades cuando hablan Ese sentir que decimos Mira, ya se está acabando todo Ya se está acabando Nosotros también estuvimos de ese lado Yo también fui estudiante También egresé a esta universidad Y por eso estoy súper, súper orgullosa A mí me da mucha emoción este momento Porque de hecho Yo tuve el placer de cantar en mi último timbre Tuve el placer de estudiar aquí durante nueve años Casi que me contrató Casi busco un abogado para que me saque de aquí Entonces, bueno Pero finalmente después de tanto recorrer ¿Cuántos años se gastó el Gocho? ¿Cuántos años, Gocho? ¿Cuántos años qué? Estudiando En la Urbe desde el 2001 Ay, Dios mío Este me ganó Mira, Gocho Tú no eres el mejor ejemplo para estos muchachos Yo me lanzé nueve años ¿No te parece? Ya va Hay que echarle un camión Yo estudié Yo estudié Yo estudié siete trimestres de ingeniería Pero ¿cuántas personas de aquí se cambiaron de carrera? ¿Cuántas se cambiaron? ¿Ven que yo no soy el único? Después me pasé a comunicación Y la va Y los toques Bueno, aquí Pero me gradué Bueno, yo también fui tan parte de este último timbre una vez Que a mí me subieron en este escenario Me acuerdo Y me cantaron Y yo era una estudiante igual que ustedes Pero la cosa es que ya llegó Es la parte que todos estamos esperando Y que de verdad llegó el momento de escuchar Mucha pachanga Pero hay que escuchar las palabras De una persona muy importante para la universidad Pero tenemos una estudiante hoy Que está compartiendo con nosotros Ella ganó la muestra audiovisual Está representando a todos los estudiantes Stephanie Bueno, muchas gracias Y los invito a que sigan estudiando Y que cumplan sus sueños Y por supuesto Le echen mucho pichón Porque Venezuela tiene talento, señores Tiene talento Claro que sí Por eso ya ha llegado el momento De presentar al rector de esta universidad Bienvenido El doctor Oscar José Belloso Vargas ¿Dónde están esos licenciados? Esos ingenieros Esos nuevos abogados Nuevos magísteres de la universidad Rafael Belloso Chacín La verdad Que nos honra mucho A todas las autoridades Y a esta gran familia Que somos aquí en Urbe Expresarles Expresarles De manera sincera Y calurosa Un efusivo Felicitaciones A todos ustedes Por ese recorrido Por esa meta Vivida Ya en la noche de hoy Ustedes son Profesionales Universitarios De la universidad Rafael Belloso Chacín Que felicidad Que orgullo Verles esas caras De alegría Con sus Franelas alusivas A esta promoción Y escuchen algo Ustedes son La promoción Más numerosa Que ha tenido La universidad A lo largo De sus 26 años De trayectoria académica Y tiene un gocho Ustedes representan Más de 2 mil Profesionales Universitarios Más de 2 mil Entre licenciados Abogados Magísteres Contadores Diseñadores Gráficos ¿Dónde están? Ingenieros Abogados ¿Dónde están Los abogados? Han sido Semestres Y semestres De ardua labor De incalculables Olas de estudio De dejar A la familia A un lado De vencer Todos los obstáculos De un esfuerzo Tanto Económico Mental Y físico Para que hoy En la noche de hoy Ustedes puedan decirse Así mismo Lo logré Muchachos Ustedes lo lograron Enhorabuena Quiero darles Quiero que me acompañen Por favor A darle las gracias A todo este equipo Organizador Entre la gente De Tarima Sonido Todos los grupos Musicales Que compartieron La noche de hoy Con nosotros Todo el equipo De protocolo Urbe FM Y todo el capital Humano Que está detrás de mí De la universidad De su universidad Por favor Un efusivo aplauso Para todos ellos Ahora Quisiera que me acompañaran Por favor ¿Estamos listos? Quisiera que me acompañaran Ya finalmente Al conteo regresivo Que representará El conteo regresivo Que representará El último timbre Y este último timbre Que ustedes escucharán Será en honor A toda esta promoción Felicidades Ahora sí Ahora sí Vamos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Felicidades Son profesionales De la República Bolivariana De Venezuela Un aplauso Para todos ustedes Un gusto Haber compartido Con todos ustedes Este último timbre Canico Y Estefania Alejandro Héctor Y René Pero son felices De compartir con ustedes Elgo Y todos ustedes Son los nuevos Profesionales De la República Así es Muchísimas gracias Por asistir Al último timbre Y los invito A que usen Esos títulos Para construir El país Que nos merecemos La Venezuela posible La Venezuela De que sí se puede Porque hay muchísimo talento Y todo es Talento Urbe Chao Que nos merecemos Que nos merecemos Que nos merecemos Gracias por ver el video.